En la mar En la mar, en la mar, mis penas pude calmar En la mar, en la mar, mis penas pude calmar Luego me acerqué a la playa, le cantaba soledad Luego me acerqué a la playa, le cantaba soledad De alergia me desmayaba, aquella tarde en la mar De alergia me desmayaba, aquella tarde en la mar En la mar, en la mar, mis penas pude calmar En la mar, en la mar, mis penas pude calmar En la mar, en la mar, mis penas pude calmar En la mar, en la mar, mis penas pude calmar En la mar, en la mar, mis penas pude calmar En la mar, en la mar, mis penas pude calmar En la mar, en la mar Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau Soy Wisdom, B-Selecta Me gusta que soy DJ Me gusta mezclar música del Pacifico Con ritmo electrónicos Soca Con ritmo afro-caribeños Así es lo que yo hago Y entonces vamos a cargo ¿Sabes? Yo como siempre Wisdom, B-Selecta 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 B-Selecta